El escritor Alejandro Olay Solivas presentó su más reciente libro, el cual se trata de la vida y obra del exdiputado federal Heriberto Galindo. Y pues es un trabajo que hicimos apoyado por un grupo de amigos, entre los que me cuento del licenciado Galindo, como una contribución a la cultura más que a la personalidad, como una contribución a la sociedad sinaloense que requiere conocer los valores que tenemos y que muchas veces no destacan por las mismas implicaciones de la política, que a veces no es el sinónimo de lo más sano. Sin embargo, dentro de esa gama, dentro de ese panorama, yo creo que hay seres excepcionales que hay que exaltar como ejemplo de ciudadanos, de ciudadanos que dedican su vida a servir a sus paisanos y a servir a la patria. Ese es mi concepto y esa es mi intención, ese fue mi propósito del libro, repito, impulsado por un grupo de amigos, de Heriberto, entre los que destacan precisamente don Sergio Félix, Cristóbal Castro, el propio Nicolás, que me invitaron a que hiciera este trabajo y repito, un trabajo que es una crónica más que una biografía y que quisimos ofrecerle sus amigos al licenciado Galindo.